Hola que tal gente como les va bienvenidos hoy día a un nuevo vídeo en el día de hoy estaremos haciendo un vídeo un rev...vamonamá aquí estamos en el 2T dos tiempos tenemos luces altas, luz baja, bocina y bueno ahí vamos a 70, tiene caja de cuarta, en tercera estamos viendo ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 bocina no perdón que se pone el guiño y toque bocina lo que traen esta moto es al revés las direccionales traen de este lado y la bocina la bocina acá el cebador acá y aquí tenemos lo que es las luces eso es lo único raro que vi y hay más bueno tenemos lo que es indicador de marcha neutro luz alta el indicador de aceite y por último tenemos lo que son los guiños derecho y guiño izquierdo y luego tenemos lo que es el velocímetro que bueno presenta también un tablero analógico y bueno por ser los tiempos su velocidad finales ronda los 110 115 kilómetros por hora pero recién conmigo llegó a los 100 recién aparte estamos en un tramo donde es bastante corto como para acelerarlo así que la velocidad no la vamos a aprobar hoy y bueno hablaríamos de lo que es del precio ahora el precio ronda más o menos entre los si no me equivoco nuevas están entre los 40 mil pesos 40 mil 35 mil pesos más o menos nuevas entre 45 y 47 a 45 con un 7 con patente bueno entonces es el presente 45 mil y 47 mil pesos o menos ya patentada o sea que sería de entre 40 mil pesos solamente la moto ya después tenés lo que se llama el patentamiento que son 7 mil pesos más o menos de patentamiento le vamos a que contacto si no se gasta la batería la moto frena frena bastante bien es lo que veía recién cuando la aceleramos en la recta el freno delantero no lo voy a probar porque está mojado si hubiese sido un seco lo probaba freno trasero frena bastante bien y la moto gente responde si se responde tanto en tercera como en cuarta lo que la primera y segunda nota que es o sea son más que todo para salida abajo y es rápida eso es lo muy bueno que tiene esta moto que es rápida para ciudad y para justa bueno tenemos una velocidad que no va a ir como una titán a 120 130 o por así hablando como otra moto está bien no vamos a comparar de fondo la fz 16 que es cuatro cuatro tiempos que puede viajar tranquilamente 90 a 100 en esta moto también pero lo malo que tiene que calentan por ahí a veces con el con lo que tiene el o sea la mezcla del aceite con la nata son motos que vas a hacer entre 100 a 150 kilómetros o menos y tienes que ir parando trayectos pero viajar puedes viajar tranquilamente trayectos largos sirve cualquier moto como digo siempre sirve para viajar y bueno aquí eso fue todo por hoy lo que es la suzuki a x100 una nobleza una moto fiel dos tiempos